literatura y violencia, literatura y violencia explícita que tiene que ver tanto con violencia del Estado como con violencia de grupos no estatales y particularmente guerrilleros pero también vamos a estar viendo otros tipos de violencia violencia de género, violencia doméstica, violencia laboral, violencia psicológica para tratar de tener un recorrido completo como si esto fuera en alguna medida como en una de las novelas que veremos una pequeña historia de la violencia a través de su reflejo literario vamos a empezar haciendo desde la siguiente clase si todo nos lo permite, pero desde la siguiente clase viendo toda una parte primero introductoria, más o menos teórica sobre literatura y violencias, más que literatura y violencia y a partir de ahí yo les estaré dando una bibliografía hoy les comentaré cuáles son los textos en los que yo he pensado pero la idea es una bibliografía amplia la que traigo la idea es que ustedes también, digamos junto conmigo decidamos la próxima clase, cuál va a ser realmente el corpus de novelas que vamos a estar leyendo en el curso no se trata en este caso, por lo tanto, de que yo ya haya decidido qué libros vamos a leer, es decir, algunos sí algunos que me parecen imprescindibles estarán necesariamente para discusión pero otros tantos, yo les voy a dar varias opciones ustedes también pueden de aquí a la semana próxima imaginar novelas recientes, ese es el único requisito que retraten algún tipo de violencia para que también ustedes la propongan y veamos cuáles son finalmente las que discutimos esta serie de clases, yo siempre las llamo más charlas la idea es que ustedes participen activamente cada tiempo, de que realmente discutamos simplemente tienen que levantar la mano no hay ninguna otra cosa no es una cátedra donde yo hablo nada más siempre hago preguntas espero que ustedes levanten la mano, las contesten discutamos, ese es el espíritu general digamos, del curso siempre más que una clase que yo simplemente entonces, esta es digamos, la idea general del curso ahora les diré, algunas de las novelas están, digamos, en esta especie de propuesta para que la discutamos en la siguiente clase finalmente decidamos cuáles son los libros que estaremos leyendo a lo largo de este curso antes de eso, como siempre pues quisiera preguntar para ver digamos, un poco cuáles son ustedes para que, digamos, siempre nos tengamos un poco una idea más clara pero también de dónde vienen qué están estudiando por qué están aquí en cualquier caso antes de eso, decirles que desde luego hay algunas reglas nuevas sobre todo a partir digamos, del cambio de la profesión de la facultad uno ha cambiado un poco digamos varias cosas la primera es esta que les están informando en este momento yo tengo que llegar y abrirles el salón y yo tengo que llevar la llave al final de la clase entonces no se puede estar de otra manera lo segundo es que no puede haber gente sentada en el suelo tiene que estar necesariamente en las sillas veo que en esta ocasión hay sillas suficientes en otros cursos que he dado no alcanzaban las sillas y había gente en el piso en esta ocasión la nueva indicación es que eso no es permitido entonces una vez que se acabaron las sillas ya no puede entrar la llave esa es digamos una de las nuevas reglas para el curso las veces pasadas para quienes han estado pues hemos tenido gente así afilada en muchos lados espero que en esta ocasión no casi siempre ocurre ustedes lo verán ahora somos muchos conforme van pasando las clases siempre somos menos es otra de las reglas habituales de lo que pasa en la facultad sí quiero pedirles que una vez que definamos las novelas sí las lean por lo menos si no completas por lo menos que sí lean una buena parte ya saben que desde que yo estudié aquí en los de la facultad de filosofía y letras era ese que decía yo vine aquí a estudiar letras no a leer y muchas veces se sigue aplicando pulso pulso dejamos un corpus es amplio y hay veces que entiendo sobre todo en las novelas muy largas que puedan darles tiempo de leerlas de una semana a otra porque vamos a estar leyendo una novela a la semana cuando las novelas son muy largas se los advertiré antes para que ustedes tengan tiempo de leerlas particularmente digamos en el caso de 2666 de Roberto Bolaño que vamos a empezar con ella una vez para que lo sepan solo vamos a leer aquí en clase una parte el libro que tiene que ver precisamente con las muertas de Santa Teresa que es el nombre que Bolaño le da a las muertas de Ciudad Juárez en el libro que estaba en este capítulo si lo vamos a les pido que lo lean completo y si no han leído 2666 que es una de las grandes novelas escritas en español en los últimos años léala porque realmente vale muchísimo la pena pero es una novela que tiene 1300 páginas entonces evidentemente no sé que a veces no es posible en su tiempo leerla por completo lo mismo va a ocurrir pero aquí sí con más tiempo con una novela con una de las novelas que cerraremos el curso Patria de Fernando Arán una novela también de 850 páginas pero bueno como es el final del curso espero que tengamos la oportunidad de la semana completa y la calificación se hace simplemente con un trabajo final que puede tener una doble naturaleza puede ser un ensayo breve académico o literario digamos esta es una clase distinta a otras que tienen si su ensayo es literario y no académico también es válido luego les digo para los que no lo tengan claro cuál puede ser la diferencia entre un ensayo literario y un ensayo académico pero también lo que también es posible es que ustedes lo que hagan con un trabajo final sea un trabajo de ficción que retrate de alguna forma la violencia que se vive en nuestra época y particularmente en nuestro país que está lleno evidentemente de muchos tipos de violencia que nos impundan permanentemente uno de esos tipos de violencia es tener que cerrar y abrir el salón un llave ciertamente esta es una forma más de ver la violencia se hace porque se detectaron en los momentos de casos de robos de agresiones en salones y eso obliga a esta medida es una medida que no debería parecer normal o sea a mí no me parece normal tener que venir a abrir el salón con llave y tener que cerrarlo con llave cuando los salones podrían ser el espacio más abierto posible pero bueno no deja de ser paradójico que en este curso vaya a violencia la vivimos ya casi desde el inicio empezando con esta con esta médica no la cuestiono todavía pero me refiero a ella así como un síntoma más de la violencia les voy a decir un poco algunos de los textos posibles simplemente para que se den una idea pero será hasta la siguiente clase que les daré una lista completa y donde ustedes pueden ir pensando de aquí entonces lo que se les ocurra para ver una parte que tiene que ver con violencia de género violencia doméstica las propuestas son bueno algunas son obligatorias otras propuestas 2666 de Roberto Bolaño pero esta vez ni siquiera las voy a escribir solo es para que se den una idea Temporada de huracanes de Fernanda Lecho es una escritora joven mexicana en activos es un libro que se publicó este mismo año para ver otros territorios de la violencia de género la vegetariana de una gran escritora surcoreana que se llama Han Kang que es un libro estremecedor y fantástico una propuesta más esto es dependiendo de ustedes si les interesa o no que claramente trata violencia de género es los hombres que no amaban a las mujeres que es la novela policiaca de Schittiglar son un escritor sueco ya fallecido otra propuesta más expresamente el libro que es la historia de la violencia de un escritor francés muy joven que se llama Edouard de Louis también para ver estas formas de violencia les estoy programando un libro que acaba de salir en español es un libro profundamente estremecedor que se llama Diario del incesto es anónimo el escritor que lo hizo que es un escritor profesional no ha querido dar su nombre y las cosas que perdimos en el fuego un libro también un reciente una escritora muy joven Mariana Enríquez para ver violencia vinculada con el narcotráfico que también estaremos viendo por supuesto ya les dije La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo Trabajos del Reino que me parece la mejor narco novela si es que en realidad lo es del escritor mexicano Yuri Herrera Rosario Tijeras la novela también un poco emblemática de la violencia del narcotráfico en Colombia de Jorge Franco o Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos que también retrata la violencia de una manera particular casi satírica para ver muchos tipos distintos de violencia política la vida doble de Arturo Fonten que retrata la dictadura de Pinochet el material humano de Rodrigo Rey Rosa sobre la reflexión de los gobiernos militares en Guatemala noviembre este es un libro que acabo de leer un libro extraordinario de Jorge Galán sobre el asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana en El Salvador Ayotzinaba El rostro de los desaparecidos de Trino Maldonado Ciencias Morales una novela metafórica sobre la dictadura argentina muy interesante de Martín Coal Calle Este Oeste es otro libro reciente que se acaba de publicar en español yo lo leí en inglés de Philip Sands que es sobre la segunda guerra mundial pero es un libro que sí leeremos porque es el libro que cuenta como una memoria más que una novela pero cuenta la vida de dos personajes centrales también en la historia de la viviencia del siglo XX que son los dos judistas los dos judíos de la ciudad ucraniana de David que crearon los tipos delictivos los delitos de genocidio y crimen contra la humanidad entonces es otro libro que también va a ser importante en el curso otra propuesta esta simplemente es propuesta Ciudad de Dios de Paulo Lins el escritor brasileño en el que se basa la película su misión de Michel Houellebec para ver violencia vinculada con el islamismo y lo mismo con Karime la novela 2084 de Goulin Samsal es un escritor argelino escribir francés que intenta construir un mundo como 1984 pero en 2084 100 años después que es también digamos una distopía pero con la idea de que las islamistas digamos como si el ISIS hubiese triunfado en el mundo una quinta parte estaremos viendo alguna de estas novelas de violencia vinculadas con la migración también es tan importante para nosotros ahí estaría la fila india de Antonio Otuño escritor mexicano joven lo mismo que las tierras arrasadas de Emiliano Monge también Amarás a Dios sobre todas las cosas de Alejandro Hernández vinculada con esto y dos novelas que si son obligatorias para el final que son sobre violencia y reconciliación es decir las formas posibles de reconciliarse después de tipos de violencia distintas en donde está El olvido que seremos de Héctor Abad y Patria de Fernando Aram entonces este es digamos el temario que les propongo no podemos leer todas estas novelas porque digamos sería imposible en realidad tenemos parece que con el recorte del semestre son 12 clases en el barrio del estilo entonces intentaremos leer 12 novelas 10 novelas y regirlas bien aquí entre entre todos en algunos casos podrán elegir y la mitad puede quienes ustedes quieran puede leer una u otra para cierta sesión y que podamos discutir sobre temas que vinculan dos novelas con un contexto senador ¿preguntas? hasta aquí queda todo claro ¿el libro de Trump que acabo de tratar no quedaría como en violencia política? sí quedaría como en violencia política pero suelo no hablar de mis propios libros en mis clases acá en general el año pasado es una excepción pero porque he entrado con procesos un ejercicio de violencia ¿verdad? ¿cómo? un ejercicio vivo de violencia ¿quedan algunas sillas? y hasta allá es que ahora la obligación es que se tienen todos que sentar en sillas bueno es una pregunta bien cómoda a ver en caso de que no llegue a ver el cupo ¿tiene que ver o no tiene que ver? ¿pero a qué te refiero? inscrita en la materia por mano ¿cuántos están inscritos? o todavía no o sea en las instituciones pueden cambiar que no sé cómo funciona la próxima semana tienen todavía ¿cuántos están inscritos? uno bueno hasta ahora son 15 lugares y si son 15 ustedes siguen habiendo lugares para inscritos o sea yo normalmente creo que el número de inscritos totales puede ser hasta los 40 entonces si quieren inscribirse los demás y después de oír este rollo les parece interesante esta clase pues todavía se pueden inscribir o sea pero si ya se llega a los 40 y no pueden venir como oyentes digo siempre en las clases hay oyentes muy fieles que están aquí desde hace 8 años entonces pueden venir como oyentes salvo que esta es la nueva regla por supuesto el número de oyentes tiene que ver con el número de sillas entonces pero tal como lo veo creo que no no pero no puede ser en el YouTube yo no sé si decir como tal pero voy a meter la materia en extraordinario se puede también respecto alguna pregunta más práctica o ¿sobre el trabajo que sale en extensión mínima y máxima? sí normalmente les doy luego una extensión mínima y máxima también dependiendo del número de inscritos el número de páginas que podré la extensión es un poco más amplia en el caso de que ustedes decidan hacer ficción un trabajo creativo y es más concisa en el caso de que decidan hacer un texto académico bueno decirles que hay una lista para que pasemos bueno que nos hicimos que escribamos nuestros nombres en el email y la pasemos por favor no se queden contrales otra cosa que decíles es que varios de los escritores ya que tenemos la lista completa varios de estos escritores son mexicanos y viven en la Ciudad de México entonces varios de ellos probablemente nos acompañen en alguna sesión para dialogar con ellos sobre sus profesiones luego me preguntan más pues ahora les pediría muy brevemente que somos bastante simplemente si les presentan dicen su nombre qué están estudiando o si están estudiando o qué trabajan o qué trabajan o si no hacen nada también no están y si quieren eventualmente decir si tienen algún interés particular por este tema o por qué están por aquí en este curso mi nombre es salvador y soy el ministerio latinoamericano y bueno me envié la materia por una cuestión bien personal y bueno no sé bien también es muy personal que no no sé pero tengo tiempo para crear y me ha empezado a escuchar mucho el tema de la violencia porque no solo de la disciplina porque pues eso muchísimo pero es una forma de poder crear el cauce para ese tipo de espacios muchas gracias muchas gracias de que sigas tú siempre nada más me gustaría de saber antes para ver el número ¿quiénes de aquí son de letras hispánicas? ¿de historia? ¿de estudios latinoamericanos? ¿de filosofía? ¿de pedagogía? ¿de SUA? ¿está bien no hay? sí ¿de ciencias políticas? ¿está mal? ¿de derecho? ¿un par de los estados como yo? sí nada más ¿hay algún sitio para ellos? porque hay varios que ya desertan ¿no? me llamo en el segundo de la filosofía y volví a esta materia porque su trabajo no nos permite y nada más voy a meter a todos los temas yo tengo una persona que es muy grande mi nombre es Lola y estudio desarrollo y gestión intercultural y me metí esta materia porque me llama mucho la atención la literatura y está desde la violencia ¿este desarrollo intercultural es el de Merida? ¿o el nombre es esta? no, está aquí ¿la fruta? sí bueno yo estudio ciencia de la tierra pero en general he venido muchas clases de filosofía y me gusta completar también muy bien muy bien muy bien me llamo Antonio estudió filosofía y bueno me mandé en el mario por las problemas estéticas y pues decidí hacerlo porque pues sus libros el de leer también por ejemplo es muy interesante como es que la persona que escribe como haces muchas gracias yo soy de prenda mi primera carrera fue ciencias en la comunicación ahorita estoy estudiando historia en el sistema abierto trabajo en el Instituto Nacional Electral y me inscribí en esa porque cuando usted tenía un hábito de disciplina además nos va a tocar las elecciones así que nos va a contar mi nombre es Mapa estoy impulsando la carrera de filosofía y bueno vi también el tema sobre el asunto de violencia y entonces yo soy María estoy estudiando filosofía y también ni cualquier ni quiera problema de estética y que ha de la carrera además de que me lo han recomendado muy ampliamente yo soy contadora pero me interesa mucho la literatura sobre todo este tema que es tan actual que lo estamos viviendo todos los días Doris Doris recosa a sus órdenes me interesa mucho la literatura también desde todos los hijos de música y aprendiendo me llamo Medite estudia el sistema de administración me gusta leer que implica la violencia porque me considero muy pacífica es como una incógnita yo también leí su libro de leer la mente y en esa teoría que se pone ahí me pregunto dónde queda la violencia con su relación con el yo y también porque hay formas de violencia que son como como no violentas en un artículo que veía siempre violencia es un perro ladrador con casi una cosa con lo de la llave es una ley yo soy Julia Cermantes vengo de Oriente me interesa mucho la literatura y además hay un problema hola soy Ángeles Miranda y muy bien soy egresada de ejemplos hispánicas y bueno aquí a su catedral soy Cecilia estudié cintas políticas y me gustan mucho las clases que dan muchas gracias soy Karina estudio latinoamericanos y pues me llamó la atención pues el tema y vimos que nada la razón ¿cómo está? hola yo soy Josué vengo de Colombia estoy ahorita en letras hispanicas y pues mentiramente por lo que me refiero yo soy Cristina soy veniente soy normalista y siempre voy a ver las cosas hola mi nombre es Gustavo yo estudié gastronomía como que de la formación ahorita estudié historia y ya había venido también a un curso con usted antes el del amor aquel día hace unos cuantos años tuvo una buena experiencia y ahora retomo que sea muy irregular y me acuerdo que está gracias mi nombre es María yo soy Luis Fernando soy mi primera tercera escrita y yo soy Daniel estudié ciencia política y son varias las razones que me tienen primero me enamoro la literatura la política los vínculos y porque estuve y porque estuve en la universidad autónoma de Madrid con uno de los teóricos más importantes de la literatura y me dijo si está bueno y me dijo si está bueno todo es la respuesta porque vimos la recomendación de un amigo mi nombre es Daniela Fernández estudio derecho estoy incorporándome al mundo de la literatura y pues de igual forma he recibido bastantes recomendaciones para que sea prácticamente usted el que de alguna forma inicie este camino tan hermoso que supongo que no me voy a retenir en absoluto hola soy Adolfo yo soy organizado de filosofía del SUA a mí bueno me interesa la violencia del siglo XXI porque conozco un poco de ella a veces complicamos lo que es violencia y vamos al siglo XIX y al siglo XX pero realmente creo que me falta tener más conocimiento acerca de lo que es la propia época y bueno eso fue principalmente hola yo soy Marina estoy trabajando de letras latinoamericanas y pues estoy aquí porque creo que la violencia es un tema que ya no se puede valer y sobre todo que tiene que ver con literatura en la salud hola yo me llamo Vivian en el estudio pedagogía llegué aquí porque pues así me fue el azar ahora estoy muy emocionada a ver que por lo que gracias hola me llamo Tati soy la y estoy aquí por un interés general en la literatura por recomendaciones porque lo he leído también y quiero aprovechar la oportunidad de que está dando claro y porque mi tema de tesis está vinculado a la violencia y quiero un punto de vista y tutela de literatura mi nombre es Omar también soy del SENA yo la verdad vine aquí a ver qué pasaba ¿no? ¿qué encontraba? porque nada yo no vi el tema ni nada pero ahorita se queda me llamo la atención ya que me llamo la atención a leer a Bolaño otra vez es impresionante y también es mi interés personal y mero poder entender la literatura y no perder literatura en mi carrera porque luego se quiere entonces es por eso que se haga yo me llamo Alejandra hace varios años estuve a algunas clases con usted pero estuve a una estudiante y perdí parte de la memoria terminé letras hispánicas entonces pues no recuerdo algunas cosas y me diste por eso trabajar bien bien gracias yo soy Bianca soy de letras alemanas y llegué aquí porque leía sebal y un profesor me recomendó leer examen de mi padre lo leí y encontré muchas semejanzas en la forma de narrar y también porque se me hace pasar a estar aquí y me diste mucho bueno yo me llamo Oscar estudio letras americanas y quería conocer la clase como es la la mecánica y el transporte muchas gracias ah si ya eso es el de rama y estoy aquí porque me interesó el tema y aparte para actualizar mi lectura yo soy Zuhair vengo de letras Zuhair y también me interesa mucho bueno yo soy Javier soy de ciencias políticas ya lo había comentado yo que me he trabajado porque el problema de la facultad es que la literatura se ve como algo de la inversión y yo quiero trabajar a los críticos para encontrar el vínculo entre literatura y las ciencias sociales y tal vez no sé si yo en la relación en el caso descubrí un género que sea reconocido como tal que pueda servir como punto de la mente yo soy María del Ángel estudié en las clásicas y mi interés es la literatura y la literatura está en la diversidad y entonces pues como informaciones de clásicas a mí me interesa mucho trasladarla a nuestra comunidad y pues creo que es el camino para conocer un poco más y creo que son dos temas muy interesantes en el sentido de que a ninguno de los dos se les puede dar a los ojos tanto la literatura como la violencia Rodrigo estoy de filosofía y vengo para actualizar o expandir el panorama literario soy Daniel soy de filosofía claro como podemos hacer no debe ser de nadie pero me parece muy interesante mi nombre es Ed estudios de clases clásicas me interesa mucho saber nombrar la violencia ponerle nombres diferentes las acturas que me propongo son las acturas me llamo Gabriela estudiante de la docía actualmente estoy en mi tesis y básicamente estoy aquí porque estoy al final al tema y porque me gustaría conocer nuevos a veces por la ley de este tema yo me llamo Elvira Lama estoy pensionada me puedo dedicar al ocio estoy muy contenta y muy agradecida de poderte dedicar mucho tiempo a leer todos los libros que puedo comprar y escuchar comentarios y aprender y escuchar a gente joven me encanta eso soy Roberto de hispánicas y estoy aquí porque lo sé es sobre todo en las literaturas que se han dado desde Chile al mismo y en esta fin soy Eduardo Castelar soy igual de hispánicas y pues entré un poco porque me quedaba en el horario y la violencia es un tema importante en la actualidad me llamo Héctor soy de hispánicas la violencia me parece un tema específico en la literatura comunitaria me llamo Santiago la escuela me lo recomendó un amigo que viniera no estudio acá todavía pero me interesa mucho la literatura y yo lo vengo a aprender me llamo Héctor estudié una primera carrera en la ingeniería y segunda carrera en letras hispánicas me gusta mucho leer la literatura yo me llamo Estefany soy del SELA y me interesa vincular esta materia con el tema de tesis que se ha enfocado a la violencia me interesa mucho el tema bueno la relación establecida entre literatura y sociología y en específico esta mi nombre es Rodrigo soy licenciado en filosofía y actualmente estudié la carrera de historia en el SUBA y metí esta materia porque si bien he leído algo de violencia desde el punto de vista filosófico nunca desde el punto de vista literal entonces vengo a aprender yo me gustó estudié pedagogía y derecho yo creo que como complemento a estas carreras es la literatura me encuentro cruces y me encuentro cruces y pues he tomado algunos cursos con el doctor me gustan muchos clases porque estoy en conferencias también van a otros libros y pues estoy encantando seguir aprendiendo y de los compañeros mi nombre es Ixe soy psicóloga la violencia ha sido un tema que me ha llamado la atención desde que estoy llevando la carrera tanto que me encontré con una tesis sobre violencia violencia y poder una aproximación al fenómeno del narcotráfico a través del cine entonces bueno me cayó como alígale o también como justo vincular ya no solamente el cine sino también la literatura y ese tema y bueno también vengo a ver la clase porque mi nombre es Jesús Istas y soy un politólogo estoy estudiando actualmente historia en el SUA también llegué un poco sin saber de que iba la cosa pero me parece un tema interesante una relación interesante me voy a quedar gracias yo me llamo César y estudio filosofía sencillamente estoy por el gusto a la literatura más que nada me llamo Daniel soy de filosofía y estoy aquí por el interesado del tema de la estética yo soy Axel estoy estudiando también historia en el SUA y pues igual que yo tengo por curiosidad me llamo Jimena estoy estudiando pedagogía y vine aquí por recomendaciones me llamo Dulce estudio letras italianas y pues me llamo la dirección del seminario soy Mariana vengo del teatro y la vinculación con mi tesis y con mi carrera yo soy América estoy latinoamericano y bueno también a mi me va a servir para el tema de tesis y también para como ya dijeron a los compañeros actualizar su lectura y no crear un museo como un curso que hay en la sección muy bien soy Esteban de estudios latinoamericanos y pues estoy aquí aunque sí ya tengo un curso soy Blani estudio pedagogía he estado todo el día entrando a clases en las cuales no estoy inscrito entonces bueno me parece interesante este tema y me parece interesante que se ha abierto el colegio de pedagogía no había encontrado sus vínculos y bueno soy del colegio soy Anet soy del colegio de literatura dramática y teatro y pues la violencia me ha interesado mucho desde la carrera sobre cómo se vincula a nivel fenómeno escénico y pues pues es así mi nombre es Gustavo soy profesor y me gusta mucho la literatura y me parece un vínculo muy importante la literatura de la violencia yo me llamo Ana María estoy estudiando en el suma soy la verdad por el horario que tienes que ir pero eso lo reconoce a las organizaciones gracias no tienen que comprometirse que actúe yo soy Rob del colegio de filosofía y esta es una tesis sobre estética y he leído cosas de autores europeos pero tengo un vacío muy grande de cómo tratan la violencia de los autores latinoamericanos ¿cuánto sucede? usted queda perfecto eso sí si no muestra pues un poco ¿cuál es? me llamo Frida soy de estudios latinoamericanos y estoy aquí porque aunque no es precisamente en el campo al que me quiero dedicar me gusta mucho la literatura latinoamericana hola mi nombre es Angelina soy estudiante de geografía venía a la clase de geografía pero ya creo que la literatura de violencia me parece un tema muy interesante muy bien también puede ocurrir así por error soy Ana igual de geografía y también tenía otra geografía también queda si quieren soy Lidia de estampas yo me llamo Jorge Javier soy ingeniero en convergencia electrónica del poli hoy estoy estudiando en UZUBA y como entera de la prensa es bastante interesante gracias bueno soy Lidia de ciencia de filosofía y bueno vamos a ver cómo se conoce desde la anterior en el programa gracias gracias soy Lidia y soy de ciencia científica y pues me parece importante como también la violencia y el poder la distinción me interesa por eso ok creo que Lidia no has faltado gracias yo soy con Marcos creo que a la ficción número uno de la que me fascinan las cartugas y los compañeros también el telo me parece un poquito perfecto para vos les digo ahora porque yo estoy aquí primero porque me encanta dar clase es una de mis mayores aficiones yo he estado dando clase esta y esta clase esta cátedra de decir español ya desde hace ocho años con algunas interrupciones pero y me gusta muchísimo ahora que además trabajo en la universidad como coordinador de discusión cultural por supuesto decir que no iba a dejar de la clase que es lo más importante de cualquier universitario de discusión en primer lugar en segundo creo que uno de los temas centrales que me han interesado como escritor es el tema del poder y una de las derivaciones justamente es el poder que es la violencia en sus distintas manifestaciones y desde luego en tercer lugar vivimos una época particularmente violenta en México en muchísimos sentidos desde la violencia más clara más evidente pero que al mismo tiempo por ser tan evidente dejamos de verla que es la violencia de la desigualdad que nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo en uno de los países más desiguales del mundo una de las noticias de la semana pasada indicaba que el 1% de la población de México controla el 33% de la riqueza para que se den ustedes cuenta del nivel de desigualdad y esas desigualdades evidentemente también provocan muchos tipos de violencias distintas desde luego esa más evidente es la violencia vinculada en el conflicto entre el Estado y el narcotráfico o la guerra contra el narco o como queramos llamarla que desde el 2006 hasta la fecha se ha cobrado 120.000 muertos 30, 40 50.000 desaparecidos no lo sabemos son cifras propias de una guerra civil y lo increíble es que muchas veces estamos aquí en el campus central de la universidad y no lo menos es como si no nos diéramos cuenta de que vivimos en nuevos lugares ciertamente más violentos del planeta en ese sentido por supuesto México es un país muy grande los índices de homicidios no son tan altos como en otros pero las cifras totales son cifras que parecerían las cifras de una guerra civil es muy impresionante darnos cuenta de ello porque además no ha parado y constantemente aumenta entonces esa es la violencia más evidente pero tenemos todos estos muchos otros tipos de violencias posibles violencias que tienen que ver con el género violencia hacia las mujeres violencia hacia quienes tienen preferencias sexuales distintas de quienes consideran cuál es la norma violencias que tienen que ver con simplemente la violencia doméstica la violencia intrafamiliar la violencia laboral la violencia psicológica que no es particular desde luego de México o de América Latina pero que en cualquier caso existe aquí entonces convivimos con una enorme cantidad de violencias y por supuesto la literatura siempre es un termómetro posible de esos niveles de violencia a los que nos estamos fatalmente acostumbrando he estado leyendo una novela de un amigo mío por el Ángel Palau una novela sobre la violencia en la ciudad de México una novela inédita que probablemente le hagan hablar con ustedes también de ella y ahí justamente decía hay un personaje colombiano que le dice un personaje mexicano cuando ustedes se acostumbren a que la violencia ya no es el tema principal de la prensa pero sigue ocurriendo es cuando estarán perdidos que es más o menos lo que pasa en nuestra época en México pues por supuesto quería yo mismo explorar cuál ha sido este retrato de la violencia con algunos textos clásicos que la retratan clásicos aún si son muy recientes la Virgen de los Sicarios o 2666 son dos textos ya clásicos de la literatura latinoamericana pero también textos recibilísimos de escritores latinoamericanos y también de otros ámbitos y de otras lenguas que retratan violencias distintas y que a mí también me va a permitir en algunos casos releerlos y en otros en efecto también en algunos de los que están aquí leerlos por primera vez entonces creo que entre todos podemos tener un gusto que utilizando la literatura como materia de estudio considerando que la literatura es una aproximación tan válida a la realidad como las ciencias sociales o como las ciencias dudas nos permita todos estos análisis que en este grupo tan multidisciplinario pueda ser útil para ustedes en términos históricos filosóficos políticos sociales psicológicos incluso pedagógicos así que pues espero que podamos tener un curso sobre todo divertido incluso con los textos sean textos que realmente les llamen la atención creo que la mayor parte de los que veremos a ver cuáles proponen ustedes tienen ese componente y espero que en estos también nos acompañen unos autores más para poder hablar con ellos y hacer todavía más dinámico el curso la única seguridad que tengo ahora que estoy coordinador de la institución cultural es decir teniendo un trabajo aquí en la universidad es que a veces mis labores en la coordinación se interponen por los redes de la ciudad simplemente quiero decirles que no es seguro la semana próxima me están convocando una reunión previa al consejo universitario voy a tratar de no ir a esa porque para mi la prioridad es venir aquí ya se lo le pediré su autorización al director pero si no llegué es porque no me lo quiero lo único que les puedo decir es que no voy a saber si la semana próxima podré venir o no yo haré todo mi esfuerzo o por lo menos vendré en una parte de la clase así es que luego me tengo que ir a esta reunión que es importante porque también la propia universidad también está viviendo las situaciones de violencia si no muy diferentes de las que ha vivido en otros momentos infinitamente más difíciles y eso también es parte de lo que tenemos que estar discutiendo aquí entonces pues muchísimas gracias y espero verlos la semana próxima gracias ¡Suscríbete al canal!